arriba y brinco. Plancha, pecho tierra, arriba, brinco bien arriba, bien esa plancha, hasta abajo el pecho tierra y brinco. Venga, bien apretado todo y brinco. Y seguido vamos a empezar con sentadillas. Uno, dos, tres, plancha. Bien abajo esas pompas, grandes esos pasos, las pompas bien atrás, en el punto que sientas que te queman las pompas, esa es la altura correcta. Que las rodillas no pasen la punta del pie. Ahora vamos a hacer sentadillas. Bien abajo, arriba, bien abajo y brinco. Estas piernas juntas y bien abajo esas pompas. Aquí y arriba. Bien. Vamos. De nuevo a plancha y arriba esas piernas, como si estuviéramos corriendo. Rápido. Las rodillas entre los brazos. Esa respiración. Inhalo y exhalo. Vamos arriba. Skipping. Rápido. Me imagino como si tuviera algo aquí. Y lo brinco. Y lo brinco. Y por último, nos corremos. Sentadillas de lado. Junto. Regreso. A tope. A tope. Sentadillas. Junto. Sentadillas. Sentadillas. Y regreso. Rápido. Listo. Esta rutina la puedes hacer entre 30 y 45 segundos cada ejercicio, entre 3 y 4 series, según tu nivel. Hazla donde así y un día no. No olvides calentar antes y estirar al terminar. Hidrátate muy bien después. Miren, escuchen, miren y escuchen, ¿eh? ¿Qué tal? Esa canción de celos. Celos. ¿Cuántas veces te ha preguntado alguien o tu pareja o alguna amiga? Oye. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.